Bueno, buenas tardes. Acá estamos con el compañero Leandro Juárez, director de la revista Centenario y un militante del Partido Comunista de la Argentina. Leonardo, ¿cuál es el motivo de tu visita a la ciudad de Reconquista? Bueno, estamos recorriendo el país con los compañeros del Partido Comunista y el Movimiento de Rebelión Popular, llevando un planteo de cuál es la crisis que padece la Argentina. La Argentina tiene una crisis de origen, una crisis estructural que ha sido desde ya la constitución del Estado moderno en 1880 un exportador de materias primas, que es el rol que le otorgó Inglaterra en la División Internacional del Trabajo a la Argentina y ha sido históricamente así. Es decir, la Argentina tiene un problema estructural que tiene su origen en 1880 y en el caso concreto de hoy es un país que exporta por 60, 70 mil millones de dólares y gasta por 90 mil, tiene un déficit de 30 mil millones de dólares que no lo puede cumplir, no tiene el control de los recursos estratégicos de su economía, por ejemplo, el 90% del negocio agroindustrial granario lo maneja en las cerealeras multinacionales como Cargill, como Bulger, como Nidera, por lo tanto no puede resolver problemas clave como el hambre en la Argentina porque es un negocio global y por lo tanto un negocio entre privados sabemos que busca la rentabilidad máxima. Nosotros estamos planteando desde la revista y desde nuestro espacio la constitución de una Junta Nacional de Grano y Agroalimentaria que posibilite tener el control de la copia y la distribución de los granos y que le pague a los productores el precio de Chicago en pesos, se lo pague el precio de dólares pero en pesos y que evite la fuga de divisas porque el Banco Central de la República Argentina se quedaría con los dólares. Eso resolvería el problema de la fuga por los ingresos reales y podría resolver el problema del hambre porque si el Estado tendría el control de la comercialización en la copia y la distribución, el Estado no tiene por qué hacer ganancias negocios con la comida de los pobres. 6 millones de toneladas de trigo que son las farináceas que utiliza la Argentina para la alimentación, para las harinas, etc. podrían ser subsidiadas en el mercado local. Entonces ahí vos tenés un tema clave que resolvería dos cosas. La fuga de divisas de los ingresos reales que tiene la Argentina por las exportaciones y combatir el problema del hambre que es una cuestión acuciante en la Argentina en donde más de 15 millones de personas tienen problemas de alimentación. Así con el tema energético, así con el tema de la deuda externa. La deuda externa que hay que investigarla, que hay que auditarla y no hay que pagarla porque es un mecanismo pensado de manera usuraria para mantener el dogal de la dominación política y económica a la Argentina en manos de los organismos internacionales. El tema de la deuda externa es un tema clave, hay que hacer una política nacional de propaganda para rechazar pagarlas. El Fondo Monetario Internacional ha sido explícito en un informe que dice que violó en el préstamo hacia Macri sus propios documentos, sus propios reglamentos, porque sabía que la Argentina estaba en una virtual sesión de pago, en un default. Pero ha sido, por lo menos desde la dictadura militar para acá, la constante ha sido el pago por parte de los gobiernos de una deuda fraudulenta, ilegítima. Y durante el kirchnerismo también, el kirchnerismo pagó en 12 años 100.000 millones de dólares y la deuda, lejos de crecer y desaparecer, se acrecentó. Lo que pasa es que en el macrismo pagaron 100.000 millones de dólares en 4 años. Hubo una aceleración de la fuga de divisas, producto de préstamo de deuda externa. Entonces, acá hay el tema energético, hay que recuperar para el control de la Nación los recursos hidrocarburíferos, tanto gasíferos como petroleros de la Argentina, que la constitución del 94 le entregó a los gobernadores de provincia, y esto como jeques sudamericanos, entregan por comisiones el control de los recursos estratégicos en manos de multinacionales. Los comunistas tenemos propuestas para salir de la crisis y andamos trabajando en ese sentido. ¿Y por qué planteamos esto? Porque hay vacante en la Argentina una alternativa política de carácter popular. El gobierno del frente de todos es el gobierno que viene a aplicar el ajuste en la Argentina con el presidente Alberto Fernández, a despecho de aquellos que tenían expectativa en que acá haya una economía tipo del kirchnerismo anterior que es un kirchnerismo manco, es decir, una idea de que producto de las exportaciones primarias a Argentina, que en el periodo 2007-2008 llegaron a estar casi 700 dólares de la tonelada de soja, con soja 700 dólares, sea un poco populista, con soja 300 hay que hacer el ajuste. Entonces este gobierno viene a ajustar porque las condiciones de la economía argentina son así, tiene déficit comercial, ellos van a plantear un ajuste fiscal, el ajuste fiscal que es menos presupuesto para salud, menos presupuesto para la educación, reducción de salario, lleva como la sombra del cuerpo la represión, se está viendo ya en Cresta Roja que hay un proceso de represión, y por lo tanto no hay quien defienda a los trabajadores argentinos de esta economía de penuria lo que va a profundizar Fernández siguiendo la política del capitalismo en la Argentina, esta economía de penuria que es que los que tengan trabajo van a comer mal, pero no va a alcanzar para todos, van a comer mierda y no va a alcanzar para todos, podríamos decir en un discurso bastante coloquial. Entonces levantar un programa, pararnos de la resistencia, un centro articulador de la resistencia porque los movimientos sociales en general asociados al gobierno y los movimientos sindicales, los sindicatos y la CGT, también asociados al gobierno no van a salir a defender los trabajadores, necesitamos que alguien se pare en el centro del ring de la lucha de clases en la Argentina y articule a muchos sectores desencantados con esta política del gobierno para poder enfrentar este ajuste. Ese es el papel que para vos tiene que jugar el partido comunista, digamos, pero hoy integra el frente de todos, si mal no estamos informados. Bueno, el partido comunista de la Argentina integra el frente de todos, pero no nos representa a una cantidad de cientos y miles de militantes argentinos que queremos recuperar el viraje histórico del 16 congreso de 1986, recuperar una condición de un partido comunista para la revolución, para el socialismo, un partido comunista para la unidad de los revolucionarios. En condiciones de una Argentina en donde no hay quien lo represente, no solamente a los comunistas, sino a sectores kirchneristas que pensaban que iban a comer asado el otro día a la asociación de Fernández, y hoy se dan con que no reconoce presos políticos, quiere plantear una vuelta de ojo en relación a la política con la fuerza armada, va a pagar duele externa, va a aplicar ajustes fiscales y reprime. Esa gente desencantada se va a ir a su casa y sectores de la izquierda troquista que han caído en un parlamentarismo burgués y sin representación de los sectores que enfrentan la política de ajuste en la Argentina, y nosotros necesitamos un partido comunista que se pare en el centro del RIM para articular estos sectores también. Bueno, muy bien. Entonces la propuesta sería la Junta Nacional de Granos, la nacionalización de esos recursos estratégicos. Con control popular, ¿no es cierto? Y avanzar en esta tarea de la construcción de un partido revolucionario. Avanzar en la tarea de la construcción de un partido revolucionario, de un centro coordinador de la resistencia, en una estrategia de una rebelión popular de masa, y por supuesto de la unidad de la izquierda de los revolucionarios en la Argentina. Esas son las tareas que nos planteamos los comunistas y el movimiento revolucionario popular. Bueno, Leo, otra cosa que no quería dejar pasar, nosotros nos solidarizamos desde Raza al Medio también con el compañero Facundo Molares, preso político de la dictadura boliviana. Sé que ustedes, en particular vos, sos compañero de él, y bueno, aprovechando esta oportunidad para que des el mensaje también. Bueno, nosotros hemos presentado en la Cancillería Nacional, yo como director de la revista Centenar, y Facundo como fotorreporter de nuestra revista Preso en Bolivia, un pedido a la Cancillería para que se exprese preocupación y pidiendo la extradición por la salud de Facundo a la Argentina, porque está siendo juzgado por una dictadura militar sin ninguna garantía del debido proceso, en acusaciones que no tienen ninguna prueba, y por lo tanto exigimos un pronunciamiento de la Cancillería, cosa que no se ha logrado hasta ahora, pero se está convirtiendo en una demanda no solamente de la Argentina, no solamente de la izquierda, sino también de las asociaciones de prensa, de Argentina, de América Latina y del mundo, y hemos recibido también la solidaridad de fuerzas políticas, de partidos comunistas de América Latina, de fuerzas políticas sociales y culturales de Europa, de organismos de derechos humanos, por lo tanto estamos convirtiendo en una batalla para repatriar a nuestro querido Facundo Molares para que vuelva a la Argentina. Bueno, Leo, muchas gracias, mucha suerte en este emprendimiento de recorrer la Argentina y de construir nuevamente un partido revolucionario para nuestra clase de trabajadores. Gracias a ustedes y gracias por recibirme en Reconquista, que es un lugar clave para la economía argentina, porque la economía, por la hidrovía que empieza en Reconquista y termina Rosario, sale el 70, 80% de las divisas reales que produce la agroindustria en la Argentina, así que tenemos que tener una larga política en este sector. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.